Él es Arturo, quien conquistó a todos con su talento y ternura en jugados backstage, imitando a Michael Jackson, con lo que ayuda a su mamá Arminda Flores. Sí, yo le ayudo a mi mamá. Porque no tenemos una casa, vinimos aquí a Jugados para conseguir una casa, para estar en una casa fija. El Paso de la Luna, Walkie Moon, ¿vamos a hacerlo? ¡Qué noche, Dios mío! Increíble, señora, tiene su lote usted también. Su hijo es emocionadísimo también, no me van a llorar a mí, por favor, nada más le pido. El pequeño conmovió hasta las lágrimas cuando él de alegría lloró al saber que tendrían su terreno para su casa propia. Estamos felices y le agradezco que nos regaló el terreno, que Dios lo bendiga.